Hola a todos amigos del blog JesucristoHombre.wordpress.com y amigos del también legendario blog Abre los ojos contra Creciendo en Gracia. Estamos muy emocionados, estamos muy contentos por el nuevo proyecto. El nuevo proyecto titulado Operación Éxodo. Se acercan tiempos tremendos para Creciendo en Gracia. Tiempos que nos tienen sobre todo muy preocupados. Nos tienen preocupados porque Miranda ha puesto una fecha para la supuesta transformación y los que estamos desde hace años metidos en el mundo de las sectas, que hemos estudiado otras sectas, otros líderes totalitarios, porque a veces pensamos que Miranda a lo mejor es algo nuevo que nunca había visto nadie, pero tristemente ha habido otros muchos semejantes a Miranda que piensan igual, que hablan igual, que dicen las mismas cosas y que tienen los mismos anhelos de controlar totalmente las vidas de las personas y de disponer incluso de la muerte de ellas. Y eso es lo que nos tememos. Que una vez que no se produzca la transformación, porque no se va a producir ese delirio que Miranda tiene, que es la transformación, por más deseo que tengan las personas que aman Creciendo en Gracia y que aman a Miranda, sospechamos, tememos que se pueda llegar, o bien en la desesperación, o bien por insinuación de Miranda, o bien por insinuación de los lugartenientes de Miranda, a que llegaran a ofrecer sus vidas como un testimonio de fidelidad y como un testimonio de que, bueno, quieren pasar a la nube de testigos o vete tú a saber qué cosa pueden llegar a pensar en sus delirios. Y esto es algo que no nos tiene que dejar cruzados de brazos. Desde hace ya bastantes años, pero bastantes años, aproximadamente unos siete años, mi blog, jesucristohombres.wordpress.com, ya son muchos años, ha estado trabajando, publicando mensajes con la intención no de dañar ni de herir a las personas que aman a Miranda, sino de alumbrar y de sacarlos del confinamiento en el que están encerrados por el mirandismo a una fe sincera en Jesucristo, sin ningún tipo de sistema religioso, ya sea el sistema mirandista más pequeño o un sistema más grande como los que Miranda ataca. Han sido más de medio millón, casi medio millón de visitas, medio millón de visitas, muchísimos correos, cientos y cientos de correos, personas, testimonios, personas que han pedido ayuda, personas que han insultado y que nos han amenazado, como aquella amenaza en el chat de Creciendo en Gracia, donde se me dijo que me iban a mandar a la nube de testigos, y amenazas que me han hecho llegar por otras personas, diciendo que tenga mucho cuidado. Pero por encima de todo, lo que nos mueve es el amor a estas personas que realmente están dando su vida de una forma muy abnegada. Y queremos protegerles y que podamos ayudarles a ellos y a sus familias. Y queremos hacerlo por medio de algo que el blog Abre los Ojos y el blog JesucristoHombre.wordpress.com, así como otros muchos amigos que están colaborando de una forma desinteresada y muy generosa, a lo que hemos venido a llamar Operación Éxodo. OperaciónÉxodo.org es un sitio web que va a recoger testimonios de personas que han salido de Creciendo en Gracia y que están disfrutando plenamente de su vida. No están atormentados por ángeles de destrucción ni ángeles de muerte. No están sufriendo pobreza ni están sufriendo miseria. Han sufrido por tener que salir del control mental de un grupo totalitario como este. Pero están disfrutando de sus familias, de sus trabajos. Están disfrutando incluso de una relación con Dios lejos de los muros del mirandismo. Operación Éxodo va a recopilar decenas de testimonios de personas que apuestan por la vida y que transmiten un mensaje de esperanza y de fe. Hay vida más allá de Miranda. Hay mucha vida. No vamos a insultar, no vamos a atacar, no vamos a descalificar, no vamos a rebajar el honor de nadie. Solo vamos a dar un mensaje muy sencillo y muy positivo. Personas que estuvieron en el mirandismo, que ahora ya no están ni militan en Creciendo en Gracia y que viven una vida sin temor, sin ningún tipo de temor ni amenazas. Un proyecto que nos llena de gran, gran ilusión. También tenemos cuenta en Twitter, que la podéis seguir, en Almohadilla Operación Éxodo. Y si tú estuviste en Creciendo en Gracia y quieres colaborar, por favor, no estamos pidiendo dinero, solo estamos pidiendo tu testimonio. Mándanos un vídeo, mándanos un testimonio escrito, diciéndonos tu nombre, tus apellidos y la sede en la que estuviste. Solo eso, nada más. Y podrás ayudar a otras personas que están dudando y que se están debatiendo entre el temor y la esclavitud para que puedan verse libres como tú hoy estás disfrutando, libertad. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estáis orando por el proyecto Operación Éxodo. Desde ya nos podéis visitar operacionéxodo.org. Todavía no hay material, solo está la pantalla de presentación en la que está trabajando muy duramente mi compañero blogger del blog Abre los Ojos contra Creciendo en Gracia, que también lleva muchísimos años ahí trabajando. Y bueno, deseamos lo mejor. Deseamos lo mejor para Miranda, deseamos lo mejor para los obispos, deseamos lo mejor para las personas que están acudiendo a los centros educativos. Un cariñoso saludo y un gran abrazo y nos vemos en operacionéxodo.org. Hasta pronto.